La síndica municipal Luz María Garibay aclaró que en base a las observaciones que hicieron integrantes de la Comisión de Hacienda al proyecto para la Ley de Ingresos 2020, la propuesta contempla costos de impuestos prácticamente sin modificaciones, a excepción del aumento que cada año se refleja en el predial por causa de la inflación. Estuvimos detectándolo desde hace 10 días. Las cuestiones que contemplaba la ley que a juicio nuestro de los miembros de la Comisión considerábamos que eran incorrectas. ¿Por qué? Porque ya el presidente municipal, el licenciado Salum, había manifestado que no querían la ley ni más impuestos ni los que estuvieran, estuvieran más altos. Entonces, estuvimos detectando algunos. Logramos que la directora y la administración en general entendieran cuál es el sentir que tiene el presidente y sus regidores. ¿Cuál es este? Obviamente, no darle un costo adicional a la economía familiar. Nosotros, entonces, ahorita llegamos, tuvimos una sesión muy, muy larga de poco más de cuatro horas y eso nos llevó a presentar este documento que ya viene sin ningún, hagan de cuenta que es la ley anterior. Exactamente la ley anterior, únicamente con el incremento que está establecido en la ley de disciplina financiera, que es lo que nos permite aumentar, que es el índice inflacionario, el 3.8%. Por otra parte, la funcionaria reconoció que sí se contemplan nuevas multas, pero estas no son consideradas impuestos, ya que solo son sujetas a quienes cometen faltas. ingresos. Sí, está, está, todo eso está, pero eso no es un impuesto, recordemos, es, es algo que si tú no lo haces, pues no tienes por qué pagarlo, ¿no? Entonces, también es parte de la actitud que comento responsable de los ciudadanos. Si nosotros, si nosotros no queremos pagar una multa, pues no seamos infractores de las mismas faltas administrativas que contempla la ley de ingresos. Informo para Tiempo y Espacio, camarógrafo Osvaldo Durán, reportera Isaura Retana.